Hola, bienvenido a FACTJAPAN, yo soy Pablo y hoy vamos a ver un juego de mesa tan complicado que hace parecer al ajedrez un simple 3 en línea. Conocido como Go en occidente, en Japón se le llama Igo, en Corea Baduk y en China Wikim, o algo así, no sé chino. Su origen se encuentra en el último de los países mencionados. La leyenda dice que se creó hace 4.000 años, por orden del emperador Yao, que le pidió a su consejero de confianza la creación de un nuevo juego para poder enseñarle disciplina, concentración y balance a su hijo que estaba en malos pasos. Ya saliéndonos de leyendas, la primera referencia histórica del Go la encontramos en el libro Zuo Shuo, un ensayo del siglo IV de nuestra era que narraba toda la historia de China hasta ese entonces. El juego fue tan importante para la formación de las clases altas de ese entonces que fue considerado una de las cuatro virtudes o artes que todo erudito debía que conocer junto con la caligrafía, la pintura y la interpretación del Gukin. En los siglos V y VI el juego fue introducido a la península de Corea, donde sería muy bien recibido por los centros budistas. Estos fueron claves para la entrada del juego en Japón, donde lo encontrarían sumamente interesante, volviéndose el pasatiempo favorito de los japoneses para el siglo VIII. A partir de aquí, la cultura japonesa se apropió por completo del Go, siendo tan importante que el shogun Jeiyasu Tokugawa crearía el ministerio de Go en 1603, el cual sería encabezado por el mejor jugador del archipiélago determinado por un torneo, en el que participaban las cuatro escuelas principales de Go. No sé ustedes, pero yo siento que con eso ya tenemos la trama de un muy buen anime. Al mismo tiempo, se darían los primeros contactos entre japoneses y europeos, por lo que el juego sería conocido por primera vez de este lado del charco. De hecho, no sé si se dieron cuenta, pero su nombre en occidente es muy parecido al japonés, y Go. Pero no hubo un verdadero interés por el Go hasta allá del siglo XIX, cuando Japón abrió sus puertas a los extranjeros por fin después de dos siglos de aislamiento, y ya llegando el siglo XX y terminada la Segunda Guerra Mundial, se fundaría la Asociación de Go de Japón, organización que hasta la fecha promociona este juego en todo el mundo. Una vez dado todo este contexto histórico, de seguro estás muy interesado en conocer las reglas del juego. Primero quiero contarles que hay varios tableros de juego. Todos son cuadrículas, y se cuentan sus intersecciones. Las hay de 7 a 7, que son las más sencillas, y de ahí hasta 19 por 19. Yo tengo un tablero de 13 por 13, y es el que voy a utilizar para enseñarles los conceptos básicos de este juego. Se juega con fichas de color blanco y negro, y en las partidas siempre empieza el jugador que elija las fichas de color negro. El objetivo del juego es obtener la mayor cantidad de territorio posible, rodeándolo con las fichas de su color. Cada jugador puede poner una ficha en cualquier parte del tablero durante su turno, y si llega a rodear por completo las de su contrincante, capturará estas fichas. Dicho así, suena muy fácil, pero el juego se puede complicar mucho. Tomamos por ejemplo una situación común llamada suicidio. En esta hay un ojo formado por 4 fichas de un color, y se encuentra rodeado por 3 del otro. En el siguiente turno, el jugador puede colocar una cuarta ficha y comérsela, pero queda nuevamente el mismo ojo. Entonces, esta situación se puede repetir y repetir hasta que uno de los dos jugadores se aburra o prefiere hacer otra jugada. Esta es una situación muy común con jugadores principiantes, pero a nivel profesional no está bien visto, y se evita caer en ese tipo de situaciones. Hay otra que se conoce como vida mutua. Los jugadores crean una situación de armonía, y si no se detecta, el jugador que coloque su ficha ahí, terminará perdiendo muchísimo terreno. Igualmente, un buen jugador piensa en la eficiencia al jugar sus fichas. Uno puede ganar terreno colocando varias de sus fichas. Por ejemplo, 16 de ellas en un cuadrado forman un terreno de 9 puntos, pero esa misma cantidad de terreno se ganaría usando solo 12 si lo hace junto a uno de los bordes. Y no se diga en la esquina, donde gana la misma cantidad con solo 8. El final del juego es un tanto difícil de terminar. En muchos torneos se usa un sistema parecido al ajedrez, donde se juega por una o dos horas con un reloj especial que van apachurrando los jugadores. En los juegos entre campeones, la cosa es más calmada, haciendo que el juego dure hasta que uno de los dos admita su derrota. En el libro El Maestro de Go, Yasuna y Kawabata novelan un juego real entre dos grandes maestros, que duró todo un mes. Actualmente ya no son así, pero sí siguen siendo juegos muy largos. Hay formas distintas de determinar los puntos que uno gana al final del juego. Los chinos toman en cuenta las fichas colocadas y el territorio protegido por estas. Si se llega a un empate, quien gana es el jugador con las fichas blancas, por la desventaja que tiene al no empezar el juego. Los japoneses, en cambio, solamente cuentan el territorio rodeado por las fichas y las fichas capturadas, lo que fomenta un juego más agresivo sin dejar de lado usar el menor de fichas posibles en el juego. Es por esto que muchas veces un juego de Go termina cuando uno admite su derrota, que detecta que si coloca más fichas simplemente hará que le den una paliza. Una vez dicho esto, quiero ver si pueden determinar quién ganó una partida de Go usando las reglas japonesas. Como pueden ver, sí es bastante complejo. Y es tal vez por eso que en Occidente se usa mucho en la cultura pop para mostrar que alguien es un genio matemático. Por ejemplo, tenemos las películas como Pi, la teoría del caos, Tron, el legado o Una mente brillante. En Asia, el juego está más normalizado y como ya mencioné, es referido en su literatura. También existe el anime manga Hikaru no Go e incluso en Corea existe un drama llamado Reply 1988 donde el protagonista busca ser el mejor jugador de Go del mundo. Otra gran aportación del Go al mundo de la cultura pop es la palabra Atari, que es algo así como el jaque del ajedrez. Se usa para advertir a alguien que se va a comer su ficha y por lo regular solamente es cuando juegan niños. Es de ahí donde toma su nombre la famosa empresa de videojuegos que gobernó el mundo durante los 80. Todos hemos oído del momento histórico de cuando una computadora venció al gran campeón de ajedrez del mundo. Pero pocos nos enteramos de que en el año 2016 se repitió esto con el Go. El software AlphaGo de la empresa DeepMind, una de las mil subsidiarias de Google, venció al campeón mundial coreano Lee Sedol en 4 de 5 partidas jugadas. Esto fue todo un hito, ya que el jugar Go es al menos 800 millones veces más complejo que el ajedrez en su número de jugadas posibles. Al año siguiente este programa entrenó a su sucesor, el programa AlphaGo Zero, que es actualmente el campeón mundial, haciendo casi imposible para que un ser humano pueda derrotar a la máquina en este juego. Ya si no quieren complicarse tanto, hay una variante más simple llamada GoMuKo, el cual consiste en formar una línea de 5 fichas, algo así como el juego de gato, que igualmente puede complicarse si los dos juegan bastante bien. Al final, el Go es un juego muy interesante y que si uno quiere jugarlo puede tomar un cuaderno cuadriculado y algunos botones blancos y negros. Y esténse por seguro que este juego va a alimentar su mente y en algunos casos el E-Go. Eso es todo por hoy, esperamos tus comentarios. ¿Te gustaron estos datos? ¿Tienes otros que aportar? Tú dinos. Si te gustó este video regálanos una manita arriba, suscríbete para más contenido sobre Asia y no olvides compartir con tus amigos. Nos vemos en el siguiente Fact Japan. Yo soy Pablo y me encuentras en mis redes sociales que aparecen en pantalla y abajo en la descripción. Matane. ¡Soy unidiot! ¡Soy unidiot!